Corea del Sur, Estados Unidos y Japón iniciaron maniobras navales conjuntas para coordinar esfuerzos que aumenten la presión sobre Corea del Norte y sus programas nucleares y de misiles, informó el Ministerio de Defensa surcoreano. La portavoz del Ministerio de Defensa surcoreano, Choi Hyun-so, dijo que los ejercicios de dos días comenzaron este lunes en aguas entre Japón y Corea del Sur. Choi afirmó que las maniobras simularán la respuesta al lanzamiento de un misil balístico norcoreano. Agregó que participarán destructores de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón y de las Armadas de los Estados Unidos y Corea del Sur equipados con el sistema antimisiles AEGIS. Agregó que las flotas detectarán y seguirán el misil virtual y confirmarán los pasos para compartir información sobre su trayectoria.